Música Música Y las palmas arriba, las chicas, los muchachos, las palmas Buenas tardes a toda la gente presente, a toda la gente en sus casas Perdón por el quilombo, no tengo la culpa Seguimos ganando esto, ahora sí Dice Música Quise no ser contigo, poder amarte Acabezarte, tenerte junto a mí Escucha lo que digo, quiero contarte que no es importante Solo para mí, o para mí Con las manos bien arriba, o para mí Y esto dice Y esto quiere estar contigo, poder amarte Acabezarte, tenerte junto a mí Escucha lo que digo, quiero contarte que no es importante Solo para mí, o para mí Poder amarte, acabezarte, tenerte junto a mí Escucha lo que digo, quiero contarte que no es importante O para mí, o para mí, o para mí Con las manos bien arriba, o para mí Y que siga la cumbia, con un poco de trape Con las palmas arriba y las manos arriba Aléjate con las manos bien arriba Haciendo palmas, haciendo palmas De Paraguay, ¿qué suena? Talento de Pará, ¿qué suena? Amarazán, ¿qué suena? Seguimos haciendo palmas Y las palmas arriba Seguimos cantando, seguimos bailando Hacemos el corte Mañana que haremos, suena, dice Y dice, a ver Soy el medio, no queda difusión Y ya ni se puede que leamos dando tanto amor Si nos queremos, si nos amamos Y ya peleamos, mañana que haremos Dice Esa fuerza del mundo lo pasaremos Mañana que haremos Mañana que haremos Y la guerra del amor Todo se vale, nada es perfecto En excepción, en excepción, en excepción En excepción, en excepción, en excepción Siempre fallamos Siempre fallamos, pero lo sienta Que nos queremos, nos amamos Si nos buscamos, si nos deseamos Mañana que haremos Y hoy hagamos Casamos juntos, dice Y hoy hagamos el amor En medio de la guerra Y hoy hagamos el amor En medio de la guerra Y hoy hagamos el amor, en medio de la guerra Y hoy hagamos el amor, en medio de la guerra Con las palmas arriba, las palmas arriba Los judíos de la balanza arriba Ahora sigue, seguimos con las palmas arriba Esta música para nuestro amigo Seba Como siempre, bonita y mentirosa Y el que nos hace palmas, una mano en las palmas, allá arriba Y una vez más, suena Carento de palmas, en medio de la barça Esta música lo grabamos con banda Santa Fe Ahora sí, seguimos bailando con un poquito de salsa ¿Estás nervioso, Guatupe? Y tú no tienes corazón Dices si quiero, te quiero mi amor Le dices si amo, no lo amación Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Mira con las palmas arriba, las palmas arriba Y una vez más, suena Talento de palmas, suena Y a ver si canta conmigo los chicas A ver si canta Dayana, si canta Junior El presto Quiroca Dice Pasaron la zona Los días que no sé nada de ti La última presión Me duele, ya no sé qué hacer Si aquí las noches son largas Y ya me dejé de pedir Que no me vuelvas Y tenerte a quien A ver si no vino yo sin día en la cama Y tu amor salió por la ventana Extraño tanto y no sé qué hacer Voy a aloquecer A ver si no vino yo sin día en la cama Y tu amor salió por la ventana Extraño tanto y no sé qué hacer Voy a aloquecer Un saludo con nuestro amigo Repicero Para Juanmi que está viendo ¿Está viendo lo nuevo? Y seguimos las palmas arriba Y seguimos las manos bien arriba Más arriba Que no decaiga el show Que no decaiga la fiesta Y seguimos con las palmas Y hoy se ve Y dice así Hoy voy a beber Y sé que ustedes Que voy a no crecer Y la amaré Después Para ser de mi mujer Que no sé ¿Por qué? Porque cuando todo bien solo se me Quiero comer Lo que me amará Dice Hoy voy a beber Y sé Que voy a aloquecer Y la amaré Después Para ser de mi mujer Es que no sé ¿Por qué? Cuando todo bien solo se me Quiero comer Dice a ver Hoy te vi Y te vi Y di la mano con él Y me quise morir Pero no llore Te vi Y te vi Di la mano con él Y me quise morir Pero no llore Y me quise morir Y me quise morir Pero no llore Padre, ven, te están No te intentan Cuando te abrazaba Me trajeron Pero no sé Cuando yo te besaba Y me quedara perfecta Cuando vos sabes Y me miré a los ojos Y te dije Pero nada te importó Lo que sentía en mi corazón Amor en por vos Me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó Lo que sentía en mi corazón Amor en por vos Me siento solo y sin tu amor Hoy te vi y te vi Y la mano coge Y me quise morir Pero no lloré Seguimos haciendo cumbia, Marquito Pero no lloré Trae la cumbia con las palmas arriba Dale la cumbia con las manos finales Haciendo fuerza Haciendo fuerza Mi paraguas Suena Dale todo y barro Seguimos con las manos bien arriba Es que no hace palmas Cornudo, cornuda Las palmas hacia arriba Hagan palmas en su casa también, eh Seguimos en el gran show A ver Mañana salimos para Buenos Aires Vamos a hacer un nuevo videoclino Y esto dice así Sos mi único amor Mi botella de alcohol El papelillo de ese poco Voy a fumantear Para olvidar Que no regresarás Vente a suerte Porque no voy a cambiar La cubierta en las palmas arriba Los criterios en las manos Arriba en las manos Dale, dale con las puertas Y no me caigan las palmas arriba En las manos arriba Dale, dale con las palmas bien arriba Y esto dice así A ver No sé que hay motivo Y para dejarme Solo te pido A ver Y no me compares Es que he dejado Todos mis males Y yo solo quiero Enamorarme Y es que yo quiero sentir Mi corazón a ti De nuevo Ya estamos juntos Si tú te vas Yo no sé qué voy a hacer Si tú no estás Yo me voy a arrojecer Y esto dice Vuelta a Junior A ver Si tú te vas Yo no sé qué voy a hacer Si tú no estás Yo me voy a arrojecer Si tú te vas Me aseguro de Junior, no te pongan nervioso No te pongas No te pongas Suen No te pongas Yo no te pongas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!